El ayuntamiento está haciendo un proyecto que ellos dicen que es una reubicación de un corredor gastronómico, pero esto viola totalmente los programas de desarrollo urbano sustentable del municipio y aparte violenta el derecho constitucional del ciudadano al libre tránsito y a la utilidad pública. Esta obra tiene aproximadamente de dos a tres años que se hizo precisamente para dignificar el monumento hasta la bandera y ahorita yo no creo que sea una solución reubicar de una calle a otra calle afectando a los vecinos y sobre todo quitando ya una arteria que de por sí tiene unos problemas viales en San Martín. ¡Gracias!